¿Qué onda raza? Aquí Santiago Pacheco su saxofonista de vicio. ¿Quieren aprender a tocar rolitas con su saxofón? Pues este es tu canal. Aquí en este canal tocamos poquito de todo. Norteño, cumbias, lo que se deje compas. Así que busquen la rolita que les guste más y échele ganas raza. Vámonos fuerte.